Último momento Lamentablemente un niño de 15 años de edad El cuerpo de bomberos hizo el rescate del cuerpo sin vida De este niño estoy con un elemento de los bomberos Sí, buenas tardes a todos los amigos, oyentes y televidentes Lamentamos la pérdida de esta familia para nosotros como institución No nos alegra realmente cuando escuchamos el teléfono de emergencias que suena Cuando una persona pide ayuda Y esta tarde pues lamentamos los miembros de esta familia A la cual pertenecía en vida el niño de 15 años, Denis Aguilar El cual perdió la vida aquí en este río Chamelecón En lo que es Quimistán Santa Bárbara El cual pues iniciamos con la búsqueda y rescate En lo que es el río Y con la ayuda pues de Dios pues pudimos dar Pudimos dar pronto con el cuerpo Ya fue entregado a los familiares Y gracias a ustedes como medio por estar aquí presente Para poder llevar al pueblo las noticias de lo que pasa en nuestro entorno Este río es peligroso, es muy hondo El río en sí tiene partes que en verdad de repente Trae como consecuencias que el río pues en algunas partes se le ha sacado lo que es material Y de repente el río en sí no es tan hondo Pero en algunas partes el río puede ser caudaloso Por lo que le decía Algunas partes pues del río han sido Pero es por eso que Por la, cuando le sacan el material pues entonces el río De una forma o de otra se vuelve peligroso Y entonces las personas al momento no conocen la zona Y entonces es cuando ocurren este tipo de sucesos Bien, muchas gracias al miembro del Cuerpo de Bomberos Que hizo el rescate junto a sus compañeros Aquí en las profundas aguas del río Chamelecón Donde ha muerto el niño Denis Aguilar De 15 años de edad Este lugar es conocido como Baluarte Esto en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara Junto a Jorge Luis Horto Y a Les Pineda Para Hable como habla Televisión Digital Les informó Ángel David Muñoz